Debido a que las calles están cerradas, los automóviles se metieron en sentido contrario. A fuerza quería que los cinco coches regresen para que no estén en sentido contrario. Cuando la solución es que él se orille para dejarlos pasar y no generar el pesado tráfico que había a esa hora con la salida de las escuelas. Tres personas le comentaron que la calle está cerrada y por eso los vehículos se metieron en sentido contrario, pero por medio de su altavoz se aferraba a regañar a los conductores. Se molestó porque estamos grabando. No los quería dejar pasar, quería que a Fuesas corrijan su sentido de tránsito. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La policía entendió que es mejor ceder el paso para no seguir estorbando. Dado a que la calle 48 está cerrada y es necesario dejarlos pasar. Ya molestó, entendió que es mejor dejarlos pasar. Aquí no le quedó de otra que ponerse a dirigir el tráfico.